Hola, mi nombre es E. Carmen Ramos y soy la curadora principal interina y curadora de arte latinx en el Museo Smithsonian del Arte Americano, o SAM, como mejor nos conocen. Estoy entusiasmada de poder presentarles Imprimir la Revolución e Impacto de las Obras Gráficas Chicanas desde el 1965 hasta hoy. Una importante exposición que analiza la manera en que los artistas chicanas que han venido trabajando desde el 1965 iniciaron un movimiento gráfico que sigue vigente y que es históricamente significativo, compenetrado con la justicia social. Organicé esta exposición junto con Claudia Zapata, quien se unirá a nosotros en breve. Las obras que forman esta exposición provienen todas de la colección permanente del SAM y representan apenas una quinta parte de nuestras colecciones sobre este tema. Claudia y yo nos desplazaremos de un lado a otro mientras los guiamos a través de toda la exposición. Claudia, ¿quieres presentarte? Hola, mi nombre es Claudia Zapata y soy curadora adjunta de arte latinx en el Museo Smithsonian del Arte Americano. Ayudé a Carmen Ramos con la investigación para esta exposición y escribí el estudio El Arte Chicano en la Era Digital, destinado al católogo de la exposición. Empecé a pensar en esta exposición en el 2017 porque quería dirigir la atención hasta la impresionante historia de las artes gráficas chicanas que han sido extendidas por cinco décadas y que hasta ahora han permanecido en gran medida fuera de la historia de las artes gráficas de los Estados Unidos. La exposición empieza en la década de los 60. En este periodo, los jóvenes mexicano-americanos en particular adoptaron el nombre Chicano como el signo de una nueva identidad. Hasta entonces, Chicano había sido un término despectivo que los jóvenes, en un acto de afirmación cultural y política, transformaron en lo contrario y empezaron a usar como un símbolo de honor. En la década de los 60, los chicanos se inspiraron en el activismo laboral de la Unión de Campesinos o UFW, signa en inglés, lucharon por la igualdad de derechos y cuestionaron su ausencia de visibilidad en toda la sociedad estadounidense. Los artistas gráficos activos durante estos primeros años del movimiento de los derechos civiles desempeñaron un papel primordial para proyectar esta revolucionaria y nueva manera de ser mexicano-americano. Los activistas adoptaron los términos revolucionario porque significaba asumir una nueva actitud, proyectar una nueva conciencia o una nueva manera de ver el mundo por parte de los ciudadanos, los residentes y comunidades enteras que exigían derechos sociales y políticos, además de la igualdad. Con esta exposición se busca analizar la manera en que los artistas chicanos y sus colaboradores de diversas culturas iniciaron un movimiento de artes gráficas influyente e innovador, compenetrado con la justicia social y la expresión cultural que sigue siendo tan vital hoy en día. Nos encontramos en la entrada de la exposición, donde empieza la primera sección titulada Imágenes Urgentes. Hemos organizado la exposición por temas y cada sección incluye artistas que trabajaron en diferentes momentos históricos desde la década de los 60 hasta hoy, con lo cual podemos observar la manera en que ciertas preocupaciones y estrategias artísticas se repiten o cambian a lo largo del tiempo. En esta sección se analiza cómo respondieron los artistas a las urgentes causas sociales de su época y se trata de derechos laborales, justicia ambiental, reforma de la inmigración, o como en el caso de justicia para nuestras vidas, la insolación de grabados que se ve a la izquierda sobre la brutalidad por parte de la policía. Esta instalación fue creada por Ori Original, quien se inspiró en el movimiento Black Lives Matter o Las Vidas Negras Importan. Ori Original crea retratos digitales en blanco y negro de hombres, mujeres y niños que murieron durante altercados con las fuerzas de cumplimiento de la ley. Con frecuencia, el artista utilizó fotografías que le habían dado los familiares de las víctimas. Los retratos son sencillos, pero dan una idea del estilo y la personalidad de estas vidas perdidas trágicamente. El artista ha hecho posible que cada retrato pueda descargarse en su sitio web, de modo que los miembros de su comunidad puedan utilizarlos. Original es conocido por sus instalaciones dinámicas a gran escala similares a la que creó aquí y que suele colocar en paredes urbanas. Esos montajes permiten que la gente recuerde y vive su duelo por estas vidas perdidas tan trágicamente. Es importante señalar que la lucha contra la violencia policial no es solamente un problema contemporáneo, sino que formaba parte del movimiento de los derechos civiles de su comienzo mismo. Por ejemplo, la obra de 1975 de Amado Peña, Aquellos que han muerto, es un grabado conmemorativo creado para Santos Rodríguez, un niño de 12 años de Dallas, Texas, asesinado por un oficial de policía en el 1973. Este trágico evento movilizó a la comunidad mexicana-americana de Dallas y atrajo la atención de todo el país. La imagen, que es a la vez caricaturesca y gráfica, muestra a un sonriente Santos con una herida de bala sangrante en la frente. Debajo de la imagen del niño, Peña incluye los nombres de otras víctimas de la violencia que pueden verse detrás del rostro ensangretado de Rodríguez. La obra de San Mar, creada en 1982 por Esther Hernández, es uno de los grabados más icónicos en la historia de las artes gráficas chicanas. Creó el grabado en respuesta a la información de que su familia, que eran campesinos del Valle de San Joaquín, había sido expuesta a plaguicidas y al agua contaminada. Hernández creó una imagen que desenmáscara a una bien conocida figura que representaba lo saludable en la agroindustria. Una joven sonriente que sujetaba varios racimos de uva, que había sido el logotipo de la empresa productora de pasas Sunmade por varias décadas y que todavía se utiliza hoy en día. Su transformación convierte a la joven en la figura de un esqueleto, lo que sugiere el daño causado por la contaminación y las plaguicidas que ella menciona en la parte inferior del grabado. Más tarde, en el 2008, Hernández reimaginó su clásica Sunmade para abordar otra preocupación. Las redadas en los lugares de trabajo por el servicio de inmigración y control de aduanas de los Estados Unidos, conocido como ICE, su sigla en inglés. Además de cambiar el título de Sunmade a Sunraid, le agrega a la calavera un monitor de pulsera de lo que se usa el ICE y un huipil, una prenda de vestir indígena tradicional. Esta referencia sugiere la manera en que los pueblos indígenas de México y América Central constituyen un amplio segmento de los inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos. Su texto, colocado en la parte inferior de este grabado, que dice derivado del NAFTA, coloca a los inmigrantes indocumentados dentro del contexto de las repercusiones económicas de los acuerdos comerciales mundiales firmados entre las naciones. A partir de mediados de los 60, muchos artistas chicanos apoyaron activamente a la unión de campesinos, conocida también como la United Farm Workers o UFW, signa en inglés. Un sindicato fundado por César Chávez y Dolores Huerta para combatir las inhumanas condiciones de trabajo de los campesinos californianos. Varios de los grabados que están en esta pared abordan específicamente el tema de los campesinos. Algunos artistas como Andrews Hermeño habían trabajado directamente con el UFW, mientras que otros crearon obras de manera independiente para dar a conocer las actividades del sindicato y la causa que defendía. Huelga fue el primer cartel que creó Sermeño para la unión de campesinos. Representa a una figura recurrente en sus carteles y en sus cómics políticos, Don Sotaco, un huelguista representante del sindicato cuyo título, don o señor, comunica respeto. Vestido con pantalones andrajosos y con zapatos rotos, Don Sotaco camina con entusiasmo mientras lleva la bandera del UFW, lo que demuestra la urgencia y la determinación de la protesta de los campesinos y del reto al status quo. Javier Viramontes creó el Boycott de las Uvas, Apoyo para los Trabajadores de la Unión de Campesinos, en el 1973, el año en que César Chávez inició un nuevo Boycott de las Uvas en respuesta a la violenta intervención de un sindicato rival, el Teamsters, en los conflictos entre la UFW y los productores de uvas de California. Viramontes conocía las tácticas violentas de los Teamsters, que probablemente inspiraron sus imágenes de un guerrero azteca exprimiendo uvas que soltaban sangre en lugar de jugo. El artista surgió que el UFW vendiera el carter para financiar el boycott, lo que hizo más tarde a través del periódico del UFW El Marqueado. Durante la década de los 60, muchos artistas abordaron diversas preocupaciones urgentes, como las exigencias en pro de la igualdad en la educación. Rupert García se convirtió en una figura esencial en el Frente de Liberación del Tercer Mundo, una coalición de estudiantes chicanos, afroamericanos, asiático-americanos e indígenas estadounidenses, quienes se declararon en huelga en el 1968 para exigir programas de estudios étnicos en la Universidad San Francisco State College. García creó este carter titulado Write-On durante esta protesta. Para captar la solidaridad entre los estudiantes, combinó la imagen de Ernesto Che Guevara, un ídolo de la Revolución Cubana que se había convertido en un símbolo mundial de la resistencia política, con el conocido eslogan del poder negro, Write-On. García vendió este cartel para recabar dinero destinado al Fondo de Fianzas para los estudiantes. En el 2014, Jalen Gómez creó Todo sobre la Familia, una obra que toca el tema del mercado laboral de hoy en día, que se ha transformado cada vez más en una economía de servicios, en la cual los trabajadores presentan un servicio como el cuidado de los niños. Esta obra forma parte de una serie en la cual Gómez reimprime a una escala ampliada imágenes de revistas de decoración. La artista describe una escena en la exterior de una residencia muy grande, donde se ve a una niñera que pasea a dos niños en un coche. Las inserciones de Gómez les dieron visibilidad a los trabajadores domésticos, cuyos esfuerzos hacen posible estas escenas de perfección y tranquilidad hogareñas. Sus intervenciones relacionan de manera inequívoca el vínculo entre el texto y la presencia de los trabajadores domésticos que ha insertado. Lo que se alega aquí es que todo sobre la familia parece imposible sin el trabajo de la niñera. A partir de los 70 aumentaron los debates acerca de la política de inmigración de los Estados Unidos. En el grabado que creó la artista Yolanda López en el 1800, en 1981, quien es el extranjero ilegal peregrino, se considera a los inmigrantes latínex indocumentados frente a los antisidentes de la larga historia de colonización europea de las Américas y la apropiación de las tierras de los indígenas. Ella describe la idea de un guerrero azteca en una postura parecida a la del tío Sam en los carteles de reclutamiento publicados por el ejército. I want you. La figura dirige su pregunta a los peregrinos y cuestiona quién es indocumentado, ya que los colonizadores que llegaron de Europa en el Mayflower no tenían papeles. En esta próxima sección, Un Nuevo Mundo Chicano, se reflexiona sobre la manera en que los artistas chicanos proyectaron una nueva conciencia política y cultural. Apropiarse del término chicano que anteriormente era peor activa para designar a los mexicanos americanos significó un cambio social fundamental porque rechazaba la asimilación cultural. Los artistas chicanos cuestionaban la perspectiva patriarcal, heteronormativa y colonial para crear obras de arte que mostraban la diversidad de su vida cotidiana y de sus comunidades. Este enfoque inspiró a otras artistas a utilizar el grabado para explorar sus corrientes biculturales de la vida en los Estados Unidos. Originalmente, Malaquías Montoya creyó Yo Soy Chicano para promover un documental del mismo nombre. Sus dos figuras dinámicas rompen sus cadenas mientras aprietan los puños en señal de venganza, lo que representa la cambiante conciencia política del movimiento chicano y la ruptura conceptual con el pasado. Esta imagen funciona a la vez como una afirmación personal y un llamamiento colectivo a la acción. Esta nueva conciencia abrió infinitas posibilidades para un nuevo futuro. Gilbert Magul Duhan, miembro fundador del colectivo chicano Los Four, presenta un paisaje fantástico en Turtle Island, un nombre indígena para América del Norte. Expone un mundo sin colonización con figuras indígenas que se desplacen en los lowriders chicano y que hablan por medio de pergaminos del lenguaje de Mesoamérica. El perro antropomófico que se ve en el extremo inferior derecho es una figura común en el arte de Magul que utilizaba. Según sus propias palabras, como cita, una metáfora para la herencia indígena mexicana. Fin de cita. Los artistas chicanos también ahondaron en la vida cotidiana y en sus conocidos formatos artísticos. Hay una tradición de arte en forma de calendarios que proviene de México y ha continuado hasta hoy en día. Los centros de grabado y los artistas chicanos usaban los meses del calendario como parte de un portafolio de grabados al que contribuían varios artistas. Max E. García y Luis C. González utilizan el formato del calendario para criticar al presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, y hacer comentarios sobre la inseguridad alimentaria. Para ello, presenta una imagen de las estampillas de alimentación superpuesta a la última escena de Jesucristo. Los grabados chicanos presentan instantáneas nostálgicas de su pasado con imágenes de las singulares prácticas culturales que le dan forma a la vida de los chicanos. Carmen Lomascarce describe los recuerdos familiares de sus primeros años de vida en el sur de Texas. En esta escena, cata un ritual de limpieza espiritual, una limpia, y otras prácticas indígenas como quemar incienso de copal, una resina de árbol. En el fondo, se ven otras referencias espirituales como la Virgen de Guadalupe para mostrar la diversidad de la fe de su familia. Los centros de grabado y los artistas chicanos desempeñaron un papel influyente en otras comunidades biculturales. Después de haber trabajado en el taller de grabado chicano en su serie A project en Austin, Texas, el artista dominicano-americano Pepe Coronado estableció el Dominican York Proyecto Gráfico de YPG. Este colectivo de grabado estudia la historia y la cultura de la diáspora dominicana en sus obras gráficas. En su primer portafolio, Manifestaciones, los artistas gráficos abarcan temas que van desde la cultura dominicana-americana y la política exterior de los Estados Unidos hacia la vida urbana. El término Aslan resurgió durante el movimiento chicano de la década de los años 60 y se convirtió en un término fundamental a través de toda la bibliografía de la causa. Los escritores del movimiento usaron la antigua creencia de Aslan, que se refiere históricamente a la mítica tierra natal de los Aztecas, para ubicar al sudoeste de los Estados Unidos y a California como parte de un legado vinculante a la antigua civilización. El maestro grabador chicano Richard Eduardo presenta este concepto de manera prominente en un estilo de grafite urbano para referirse a su apoyo constante a este movimiento de derechos civiles. En este rincón presentamos a dos artistas del colectivo del Área de la Bahía, Dignidad Rebelde. Ellos son Melanie Cervantes y Jesús Barrasa. En su grabado de 2019, entre el Leopardo y el Jaguad, Melanie Cervantes afirma la capacidad de resistencia de las comunidades indígenas desde la conquista por medio de la inclusión de referencias antiguas, coloniales y contemporáneas. presenta a una danzante contemporánea, una persona que baila en las ceremonias indígenas y que participó en uno de los eventos de Occupy San Francisco organizados en el 2011 contra la desigualdad económica en los Estados Unidos. Los diseños del fondo recuerdan a los motivos aztecas de las épocas antiguas hasta colonial, entre ellos una figura dorada que representa a un oceloto coaxicali, una vasija sagrada en forma de jaguar utilizada para ofrendas durante los sacrificios. Debajo de esto se observa un patrón cuadriculado simétrico que recuerda al patoli, un antiguo juego de azar azteca prohibido por los españoles. Los artistas chicanx son solidarios con los derechos indígenas y utilizan sus obras de arte como una forma de defensa de esta causa. Jesús Parraza y Nancy Pérez Hernández crearon el grabado Indianland con motivo de una recaudación de fondos en el 2004 para la jornada por la paz y la dignidad, una carrera espiritual indígena a través del continente. Su visión es una forma alternativa del hemisferio occidental en la cual se eliminarían las fronteras entre los países y se haría énfasis en el denominador común fundacional de la región, la etnicidad indígena. Las artistas feministas chicanx desempeñaron un papel importante en hacer avanzar el movimiento chicano y en exigir la representación y el reconocimiento de las mujeres. Irina de Cervantes Rinde omeneja las audaces mujeres líderes de diferentes épocas. La poeta mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, escritora mexicana del siglo XX, y a la comandanta zapatista Ramona. El título del grabado Mujer de Mucha en Agua es una frase zapatista mexicana para designar a una poderosa mujer activista y se usa para referirse a una mujer fuerte, con valor y integridad. Les dedicó su grabado a las mujeres chicanas y en el título utiliza la ortografía feminista indígena de Chicana con una X para citar a la lengua indígena nahuatl. La conocida pintora de Frida Kahlo, Las dos Fridas, inspiró al artista nacido en México, Julio Salgado. En su grabado de 2014, utiliza una dualidad similar, que era miscuirse, como una reflexión sobre sus dificultades como adolescente gay que quería una celebración de quinceañera, una ceremonia tradicional reservada para los jóvenes cuando llegan a los 15 años. Cuando el artista cumplió 30 años, creyó esta imagen y dijo en cita, homenaje al niño que no tuvo una quinceañera, fin de cita. Los temas chicanx queer sirven de base para el chicanismo, que cuestiona los conceptos heteronormativos de género, sexualidad y amor. Para ese grabado de 1988, titulado La Ofrenda, Esther Hernández eligió como modelo a la persona que era entonces su pareja. La presenta con un tatuaje en la espalda de la imagen tradicional de la Virgen de Guadalupe, mientras la mano de la artista ofrece una rosa. Esta imagen íntima fue elegida para la portada del libro de Carl Trujillo, Chicana Lesbians, The Girls Are Mothers of Warners About, con lo cual el grabado de C.A. ha asociado cada vez más con la comunidad lesbiana. La sección más grande de la exposición es reimaginar la historia del país y del mundo. La lucha para crear un mundo más justo también tiene que ver con la historia, cuya experiencia todos valoramos, cuya historia es considerada importante y merecedora de ser registrada en los libros de historia y de ser enseñada en las aulas. Esta es una de dos paredes donde mostramos con qué amplitud los artistas chicanos y sus colaboradores abordan la historia a través de la perspectiva del retrato. Muchos artistas reconocen que la vida y la obra de quienes han luchado por defender los derechos políticos civiles y humanos a menudo no se incluyen en los textos ni en los programas escolares. Para remediar estas omisiones, los artistas decidieron destacar a personas del pasado y el presente, cuyas acciones han dado forma al curso de la historia. En esta primera pared se demuestran retratos de activistas, artistas y académicos, incluso a líderes revolucionarios como José Martí, que luchó contra el colonialismo de España en las Américas en el siglo XIX, activistas que lucharon por los derechos civiles y humanos de las personas de color, como el Dr. Martin Luther King Jr., Angela Davis, y el activista surafricano que combatió el apartheid, Steve Biko. En esta segunda pared se presentan varios artistas influentes como los mexicanos José Guadalupe Posada y Frida Kahlo y la cantante Tejana Selena, quien trágicamente murió asesinada en 1995, además de activistas y líderes laborales como Joe Hill, Dolores Huerta y Emma Tenayuca. Otras obras en esta sección muestran artistas que reflexionan durante momentos clave de la historia de los Estados Unidos y del mundo. Los artistas chicanos y sus colaboradores se vieron a sí mismos como parte de un movimiento mundial que cuestionaba la injusticia dentro del país y fuera de él. A partir de la Revolución Cubana y la Guerra de Vietnam, los artistas describieron sucesos mundiales y expresaron solidaridad con otros grupos afectados. Adoptaron el estilo gráfico y audaz de los carteles de la Cuba post-revolucionaria y crearon nuevos formatos como el calendario ilustrado que llevó el grabado hasta los hogares, además de diseñar carteles para grupos activistas que buscaban cambiar el curso de la historia viviente. En esta sección hay varios grabados, tanto recientes como históricos, que abordan el tema de la inmigración y de las fronteras como un punto de entrada en la historia de las Américas. Polly Marichal es una artista de Puerto Rico vinculada estrechamente con el grupo Self-Help Graphics, uno de los primeros centros de artes gráficas chicanas de los Estados Unidos. Marichal utiliza un dinámico estilo lineal y una técnica de lino grabado que relaciona su trabajo con una larga historia de las artes gráficas políticas en México y Puerto Rico. Su grabado, Santuario, describe a los hombres, mujeres y niños protegidos por dos brazos fuertes y visualiza a las ciudades santuarios como lugares donde los inmigrantes indocumentados reciben protecciones básicas. Luis Jiménez fue un artista conocido e importante artista gráfico chicano, nacido en El Paso, Texas. Creó muchas obras que exploraban la cultura de las tierras fronterizas entre México y los Estados Unidos. En Howl, el artista describe a un coyote, un animal profundamente integrado en la cultura antigua y contemporánea del sureste. Para varias tribus de indios estadounidenses, el coyote es una figura astuta y era símbolo de sabiduría y poderio militar en el México precolombino. Asimismo, el término coyote es una expresión coloquial para diseñar el traficante que ayuda a la gente a cruzar las fronteras. El animal que aulla sugiere el atrevido reclamo chicano de este territorio del sudoeste. El uso de la impresión de negrillas por Rupert García representa un claro llamamiento a la acción. Cese en deportación. Desde la década de los 60, los artistas chicanos han utilizado imágenes con el alambre de púa, que se ha asociado desde muchos años atrás con hechos históricos dolorosos como el holocausto, el encarcelamiento de los ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y el maltrato de los trabajadores temporales durante el programa Bracero, que fue activo entre 1942 y 1964. Para cuestionar la percepción negativa de los inmigrantes indocumentados, este icónico grabado creado originalmente en el 1973 fue reimpreso en el 2011 por García y el colectivo Dignidad Rebelde con la sede en Oakland en medio de las críticas al gobierno del presidente Obama por el elevado número de deportaciones. La figura creada por Malaquías Montoya, de color marrón sin rostro y sangrante, queda atrapada en las puntas de alambre de púa y adopta la postura del Cristo crucificado, al tiempo que recuerda también a la víctima principal de la obra de Francisco de Goya el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Estas referencias le dan un rostro humano a los sufrimientos de los inmigrantes indocumentados en la década de los 80, muchos de los cuales estaban huyendo de las guerras civiles en Centroamérica, que se habían intensificado debido a la intervención de los Estados Unidos. Montoya creó este grabado durante sus años de activismo que culminaron con la aprobación en 1986 de la Ley de Reforma y Control de Inmigración en los Estados Unidos, en la cual se establecían varias formas de situación temporal legal para las personas indocumentadas. Desde alrededor de la década de los 80, los artistas chicanos y sus colegas se volcaron cada vez más hasta la historia de las intervenciones de los Estados Unidos en Centroamérica. Herbert T. Quenza y un artista anónimo crearon It's Simple Steve, un grabado que se apoya en personajes de los cómicos Milton Caneve para evocar un estilo de arte pop y un uso inesperado de una palabra vulgar para criticar la intervención de los Estados Unidos en El Salvador. Este grabado alcanzó una gran popularidad en San Francisco, donde viven muchas familias salvadoreñas, incluida la del artista, que habían huido de su país devastado por la guerra y se habían establecido en los Estados Unidos. Juan Fuentes creó varias obras en apoyo del movimiento contra el aparte. Sus Many Mandelas, del 1986, presenta a un joven Nelson Mandela, el líder político surafricano quien estuvo encarcelado durante 27 años debido a su activismo declarado y quien más tarde se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Fuentes repite la imagen de Mandela cinco veces a lo largo de una cinta roja ancha que entonces era un símbolo del movimiento contra la segregación racial. Nancy Holm, la artista asiática estadounidense que trabajó en las redes chicanas y latinas en San Francisco, creó la obra No Más Hiroshima ni Nagasaki, para dirigir la atención hacia las necesidades médicas de los Iwakushas, los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, quienes sufrieron de enfermedades resultantes de la exposición a la radiación. Su estilo gráfico y sus atrevidos colores revelan la influencia de los carteles cubanos que fueron admirados y emulados por muchos artistas activistas desde la década de los 60. Muchos artistas utilizaron el formato del calendario para describir no solo sus perspectivas sobre la historia de los Estados Unidos, sino también para presentar sus replanteamientos históricos a un público general que podía comprar estas obras y exhibirlas en sus hogares y espacios de trabajo. Joss Sancis es un artista italiano-americano de Massachusetts, quien se estableció en la área de la Bahía de San Francisco. Trabajó con los centros de grabados chicanos y latinos, como la Raza Graphics y Misión Gráfica, que había fundado en colaboración con el artista chileno René Castro. Creó este grabado para criticar las intervenciones de los Estados Unidos en América Latina. En este grabado, el calendario que corresponde a los meses de marzo y abril de 1983, Sancis visualizó un refrán de la izquierda y convirtió a los Estados Unidos en un tiburón que se traga a un poderoso escorpión con la forma de México y Centroamérica. Enrique Chagoya usó el formato del Códice Mesoamericano como un medio para estudiar la historia contemporánea de una manera irreverente. Hizo este grabado en los años que siguieron al 11 de septiembre, cuando los estadounidenses cuestionaron la decisión del presidente George W. Bush de invadir a Irak. Describe a Bush en medio del largo grabado, en el Códice creado por Chagoya, que se lee de derecha a izquierda y está impreso en papel de amate fabricado con la corteza de un ficus, al igual que en las formas históricas. Se mezclan referencias incongruentes del llanero solitario y de tonto con serpientes esplumadas, dinosaurios y platillos voladores. Su narrativa no es clara y exige la participación activa del espectador. Sin embargo, el título El fantasma de la libertad invita a los espectadores a darle una mirada crítica a esta historia. Eric García también utiliza el formato del Códice para contar la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, que tuvo lugar del 1846 al 1848. Personifica a los Estados Unidos como un tío Sam, agresivo y hambriento de tierras, y a México como un hombre de poca estatura, amable e ingenuo, que no se da cuenta de las ambiciones del tío Sam. La escena final, descrita por García, incluye un retrato del artista de pie al lado de un niño que llora, lo que sugiere la forma en que las generaciones actuales de Chicanx recuerdan críticamente el pasado. George Jackson Lives por Malaquías Montoya narra la historia del movimiento de reformas de las prisiones a través de la vida y las experiencias de George Jackson, un prisionero del carcel estatal de San Quentin en la década de los 60. Jackson se volvió sumamente influyentes a través de sus escritos que expusieron el trato inhumano y racista de los prisioneros e hicieron avanzar a las ideas anticolonialistas. Se convirtió en martir tras haber sido asesinado durante un supuesto intento fallado de escaparse. Seis hombres que llegaron a ser conocidos como los seis de San Quentin fueron sometidos a juicio debido a la muerte y la agresión de varios guardias y prisioneros durante el motín. Montoya se atreve a darles a su grabado el formato de un cartel de cine que presenta una escena degradante de los prisioneros encadenados durante el juicio de los seis de San Quentin. Para crear este grabado, Carlos Francisco Jackson se basó en una fotografía histórica del día en 1968 cuando César Chávez interrumpió su huelga de hambre de 25 días. Chávez había empezado la huelga de hambre para rededicar el movimiento capicino a los ideales de la protesta no violenta. La gran escala del grabado y sus colores vivos proclaman la importancia de este suceso. Los espectadores pueden ver de inmediato las figuras nacionales y los líderes obreros que estaban ahí, desde Helen Chávez, esposa de César, hasta el organizador laboral filipino-estadounidense Larry Leung y el senador de los Estados Unidos y entonces candidato presidencial Robert F. Kennedy. Los dos grabados que se encuentran en esta pared estudian la historia del Bicentenario de los Estados Unidos, una celebración nacional que tuvo lugar en 1976 y que se conmemoraba la independencia de las colonias situadas en América del Norte del control por los británicos. Ambos grabados creados por artistas que formaban parte del colectivo de arte chicano, World Chicano Air Force o RCAF, presenta el Bicentenario en contraposición con las experiencias históricas de muchos ciudadanos estadounidenses, incluidos activistas y líderes de derechos civiles que habían estado bajo vigilancia en las décadas de los años 60 y 70 por la Oficina Federal de Investigaciones. FBE, sigla en inglés. En el grabado de Rudy Cuyar, que se encuentra a la izquierda, el humor del arte chicano, 200 años de opresión, 1776 al 1976, se presenta la imagen de un hombre joven, cuya boca está cubierta en un candado encadenado donde se lee Made in the USA, hecho en los Estados Unidos. Sorprendentemente, en el grabado de Cuyar también se anuncia una exposición de arte, lo que muestra cómo los miembros del RCAF integraron irónicamente sus declaraciones críticas en su arte. En su grabado, situado a la derecha, Ricardo Favela considera la conmemoración del Bicentenario desde la perspectiva de los indígenas estadounidenses. Favela aboga por la liberación de Russell Redner y Kenneth Loudhawk, dos activistas del movimiento de los indígenas estadounidenses detenidos en el 1973, después de haber participado en una protesta organizada en Moonded Knee, en Dakota del Sur. El artista juxtapone una serie de escudos de guerra de los Dakota con una figura indígena cuyo rostro está parcialmente oscurecido por una raída bandera de los Estados Unidos. Aguirre agrega la frase y las palabras 500 Years and Genocide para evocar una historia de violentos encuentros entre los Estados Unidos y las naciones indígenas. Muchos artistas presentados en la exposición abordan del tema de nuestro actual momento histórico. En esta obra, Sandra C. Fernández analiza nuestra respuesta societal a los Dreamers, estas personas jóvenes que han vivido en los Estados Unidos sin autorización desde que fueron traídos al país cuando eran menores de edad. La artista imprimió a los rostros de Dreamers anónimos en las páginas de un libro inglés sobre leyes del siglo XVIII, donde se documentan casos de delitos graves y faltas leves, una referencia indirecta de cómo los Dreamers y otros inmigrantes indocumentados son penalizados por algunos sectores de nuestra sociedad. Al instalar la obra en la forma de cruz cristiana usada por los cruzados, la artista cuestiona esta caracterización. En nuestra última sección, Innovaciones Digitales e Intervenciones Públicas, se ponen de relieve las definiciones en proceso de ampliación de lo que son las artes gráficas. A través de las intervenciones públicas y los métodos digitales, los artistas han llevado a las artes gráficas por los innovadores causas del intercambio. Utilizando las nuevas tecnologías de impresión digital, internet, los medios sociales y la realidad aumentada, AR sigla en inglés, los artistas abordan problemas transhistóricos y prosiguen con el legado de las artes gráficas políticas, pero ahora con nuevas estrategias para infiltrar espacios públicos y privados más amplios con llamamientos a la acción y creación de conciencia. Las intervenciones públicas catalizan el diálogo público. Este signo de 1988 apareció en los autobuses de San Diego como parte de una exposición que duraría un mes. El colectivo y lesbuesesco Luis Hawk y Díbalos presentó de manera prominente la frase Bienvenido a la mejor plantación turística de América, como un juego de palabras del lema de San Diego, entre comillas, la mejor ciudad de América. Esta frase tan significativa junto con las manos anónimas de color oscuro es una crítica a las leyes de inmigración y a las deportaciones de inmigrantes indocumentados esenciales para la ciudad y la fuerza laboral del país. Los artistas también incorporaron nuevas tecnologías en sus interacciones con el público. En la década de los 80, el Public Art Fund, Fonde de Arte Público, invitó a Bárbara Carrasco a presentar una obra generada por computadora en una valla publicitaria digital de 800 pies cuadrados en medio de Times Square en Nueva York. Carrasco utilizó esta tablera digital para continuar su apoyo al movimiento de la Unión de Campesinos y dirigir la atención del público hacia los efectos perjudiciales de los plaguicidas químicos sobre los trabajadores agrícolas y los consumidores. Los artistas chicanes siguen experimentando con los medios digitales. Rupert García, uno de los más reconocidos artistas gráficos desde el movimiento de los derechos civiles, creyó los grabados digitales Obama from Douglas. El formato del grabado es el tríptico característico de la obra de García para invitar a los espectadores a ponderar la relación entre las imágenes. En esta obra se presenta a Frederick Douglass, el conocido aviolacionista, y a Barack Obama, el 44 presidente de los Estados Unidos. Entre ellos hay un panel de leñas abstractas animadas que sugieren la tumultuosa, memorable historia que separa y vincula a estos dos líderes negros de la historia de los Estados Unidos. En esta exposición se presenta la adquisición más reciente del arte chicano, las obras gráficas intercambiables. Las obras gráficas intercambiables consisten en imágenes digitales difundidas a través de Internet y de las plataformas de los medios sociales. Los artistas distribuyen estas obras para ayudar con los esfuerzos de solidaridad, la protesta política y la defensa de los derechos sociales. Algunas obras gráficas intercambiables siguen circulando en forma física, ya que los artistas suministran una imagen de mejor calidad para que la gente pueda descargarla y imprimirla. Sin costo alguno para el público, las obras gráficas intercambiables funcionan de manera similar a los primeros carteles de protesta, que permiten impulsar las causas sociales y afirmar la presencia de los grupos marginados. La realidad aumentada es otra ruta tecnológica que amplifica la experiencia de las artes gráficas. Trabajando con profesionales de Augment El Paso en Texas, Zeke Pena desarrolló la serigrafía de realidad aumentada, mejorada, un nómada enamorado. Los interesados pueden descargar la aplicación gratuita de Augment El Paso para activar varias secuencias animadas. Con frecuencia, Pena usa al coyote como un doble de sí mismo, debido a que a ambos les gusta recorrer el desierto de El Paso y a que los dos tienen personalidades jueguetonas. Peña utiliza estas animaciones digitales para resaltar la experiencia que vive el espectador cuando visita este mundo construido por él. En esta última área de la exposición, tenemos varias obras por Michael Menchaca. El artista crea instalaciones ambientales para exponer sus obras gráficas y diseñó este fondo multimedia especial adaptado al sitio para nuestras galerías. Estos entornos de exposición se inspiran en diseños del maíz antiguo y en paisajes sonoros de la ciencia ficción para explorar el impacto de la tecnología en el comportamiento humano. Hay varias influencias artísticas visibles en las obras de Menchaca que van desde las formas pictóricas de la antigua Mesoamérica hasta los videojuegos japoneses y los bestiarios europeos, lo que da como resultado un vocabulario visual único. Los grabados presentados aquí reflejan la interpretación de Menchaca de temas que van desde el colonialismo español hasta las migraciones de los latinx y las guerras de los carteles mexicanos de las drogas. Gracias por participar con nosotros en este recorrido por la exposición. Esperamos que siga utilizando este recorrido virtual para saber más sobre la exposición Imprimir la Revolución.